La versión de las autoridades dice que los presuntos violadores ofrecían entre 5 y 20 mil pesos a una niña de 12 años para abusar sexualmente de ella. Según la policía, los capturados habrían abusado de la niña por más de tres años. Aprovechando primero que una menor de muchas dificultades económicas le ofrecían dinero para accederla carnalmente. Los capturados entre 46 y 63 años de edad fueron sorprendidos por la policía en zona rural del corregimiento Nutibara de Frontino y eran vecinos de la niña, que fue puesta en custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es posible que sean vinculadas otras personas en este caso. En los seis meses corridos de 2015 han sido capturados 169 presuntos violadores.